No siempre que está la máquina dañada, la máquina está dañada. Los equipos médicos que no funcionan o que necesitan reposición representan el 40% de los problemas que tienen los hospitales públicos del país. Y los reportes de los tomógrafos dañados son de esos equipos los más numerosos. En un hospital de Esmeraldas, en otro de Manaví, en dos hospitales de Guayas, en cinco de Pichincha, en un hospital de Tungurahua, en dos de Azuay y en uno de Napo. Un tomógrafo permite analizar estructuras del organismo, diagnosticar fracturas, hemorragias internas, tumores o infecciones en órganos internos. En Quito los tomógrafos están dañados en al menos cinco hospitales, uno de ellos el Carlos Andrade Marín. Uno de sus equipos ya habría cumplido su vida útil luego de 10 años. ¿Cuántos pacientes en este momento están a la espera por uno de estos exámenes? Aproximadamente 400 pacientes represados por el recambio del equipo de tomografía. Ha incrementado la demanda en los estudios de tomografía debido a que son más solicitados por los médicos, principalmente por médicos oncólogos. En este hospital hay dos tomógrafos. Uno está activo. Aquí antes se hacían unas 60 tomografías al día. Ahora se redujo la atención al 30 por ciento, según el jefe de imagen del hospital Carlos Andrade Marín, Juan Pablo Toscano. El nuevo tomógrafo será instalado la segunda semana de agosto. En los hospitales de Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud, según pacientes entrevistados, no hay servicio de tomógrafo desde el año pasado. Hoy tenía chequeo médico con la doctora que me está tratando y me mandó, dijo que tengo que hacer otra tomografía para ver cómo estaba mi pulmón, que porque me habían sacado un pedazo de pulmón también. Pero me mandó a coger turno y me dijo que no hay. Televistazo pidió entrevistar a los responsables en ambos hospitales, pero la dirección de comunicación guardó silencio. En el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, el equipo de tomografía está en mantenimiento desde hace cuatro semanas. Es el único tomógrafo que tiene esa casa de salud. Aquí se hacen unas 60 tomografías al día. Según el gerente, invertirán 280 mil dólares para el nuevo equipo, que espera estará listo en dos semanas, aunque admite que los procesos de contratación son engorrosos. Ha sido necesario hacer todo un proceso de contratación para repotenciar este tomógrafo, en donde la intervención o la contratación corresponde a cambio de tubos de rayos X, actualizaciones de hardware y actualizaciones de software. Los tomógrafos del Hospital General Docente de Ambato tampoco sirven. Uno dejó de funcionar el 12 de diciembre del año pasado y están a la espera de un repuesto que viene de Japón. El otro está fuera de servicio porque es muy antiguo. Esta casa de salud deriva alrededor de 1.500 tomografías cada mes a otros hospitales. El tomógrafo del Hospital Delfina Torres de Esmeraldas tampoco funciona.